Estamos a dos días de la interpelación al ministro Martín Vizcarra y la bancada de Fuerza Popular anunció que no se va a reunir con el titular de transporte. Sin embargo, congresistas de otros grupos políticos saludaron la disposición de aclarar los términos de la adenda del aeropuerto de Chinchero. Veamos. Frente a la actitud de diálogo mostrada por las bancadas del Frente Amplio y de la Alianza por el Progreso, que optaron por reunirse con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, a menos de 48 horas de su interpelación. El vocero de Fuerza Popular, Luis Galarreta, aclaró que el fujimorismo no será partícipe de este tipo de encuentros. Nosotros no nos vamos a reunir, no hemos coordinado. Hubo una llamada en algún momento de un parlamentario para ver si coordinados, pero obviamente nosotros hemos dicho que... No, yo creo que no corresponde. Ya hay una interpelación. Después de la reunión del primer interpelatorio, me imagino que podremos evaluar cómo ha sido la respuesta del ministro, pero no entiendo, vuelvo a repetir, salvo que ustedes sí lo puedan entender, yo no. La reunión antes de la interpelación. Pese a esta posición, para el presidente de la célula parlamentaria prista, Javier Velázquez Quesquén, todo diálogo es saludable, permite resolver dudas y solucionar conflictos. Indicó que de hacerse la solicitud, el APRE está dispuesto a recibir al ministro Vizcarra. Y el que converse con las bancadas, de verdad, lo veo positivo. Y todo que vaya en camino es clarecer las preguntas que se le van a hacer en el pliego interrogatorio. El hecho de que un ministro venga al Congreso a explicar por qué tomó una decisión, es lo más transparente y democrático que puede haber. Por eso es que nuestra bancada no votó en contra. No votamos a favor porque ya había venido varias veces, pero si quieren que venga una vez más, me parece que le da transparencia a todo este proceso, y el que no la debe, no la teme. Carlos Brú saludó la posición del APRE y se mostró seguro de que el jueves, en la sesión interpelatoria, Martín Vizcarra sabrá responder las 82 preguntas del pliego. Confirmó que este miércoles, peruanos por el cambio, se reunirá con el titular de Transportes y Comunicaciones.